No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. Una vez más, les traigo un caso bastante raro relacionado a un anuncio que está apareciendo en YouTube. Créanme, a veces pienso que ya nada me puede sorprender cuando se trata de anuncios de YouTube, pero luego salen con algo como esto. Desde hace un par de días me han estado llegando varios correos mostrándome pruebas de un anuncio bastante raro que está apareciendo en la plataforma de YouTube. Verán, es bien sabido que cuando algo se hace popular en el mundo de Internet, como en este caso lo fue con la serie del Juego del Calamar, luego en YouTube veremos contenido raro al respecto de esta serie o de eso que se hizo popular. Aunque vaya que me sorprendió cuando ese contenido raro se viera en un anuncio. Muchos usuarios me han estado mandando que les ha aparecido un anuncio de YouTube con una extraña animación del Juego del Calamar. Y créanme, realmente es muy rara. No me refiero a que sea tétrica o algo así, simplemente es muy extraña. Ahora bien, esto no termina aquí, ya que lo curioso de todo es que esta publicidad está dándole promoción a un juego llamado Red and Blue Stickman. Un juego que no tiene nada que ver con el Juego del Calamar y mucho menos con esta animación tan extraña que aparece en el anuncio. Es por eso que todo este tema es muy raro. Imagínate que este anuncio de la animación extraña del Juego del Calamar te aparezca y pues obviamente te dejará muy confundido. Pero terminarás aún más confundido cuando veas que este anuncio promociona un juego que no tiene nada que ver con la animación. Vaya, es algo totalmente raro. Ahora bien, he investigado y creo que he podido encontrar la verdad de todo esto. Para empezar, la animación que aparece en el anuncio es de un YouTuber llamado Code Animation. De hecho, su video tiene más de 30 millones de visitas. Igual, si lo quieren ver, se los dejo en la descripción. Ahora bien, por algún motivo que desconozco, las personas de este juego llamado Red and Blue Stickman tomaron su animación y la utilizaron para darle promoción a su juego que no tiene nada que ver con el Juego del Calamar. Realmente, no sé si tomaron el video de este usuario sin permiso o si le pagaron para poder utilizarlo. Y sí, sé que muchos se estarán preguntando que para qué utilizaron un video como este para anunciar su juego que no tiene nada que ver con esa temática. Y la respuesta más lógica es que simplemente la usaron para que algunas personas se confundieran y descargaran su juego. Así es, sobre todo los niños. Imagínate que un niño vea esta publicidad, él pensará que el juego que anuncian trata de eso, entonces lo descargará y bueno, poco a poco se irá dando cuenta de que no tiene nada que ver con el Juego del Calamar ni con la animación que se ve en el anuncio. Pero igual, los desarrolladores en este punto ya habrían cumplido su cometido, el cual es que alguien descargue el juego, no importa que sea a base de engaños. Entonces, con esta información que ya les he dado, si a ustedes les aparece este anuncio, ya saben qué hay detrás. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video.